Bueno, primeramente, yo les voy a decir una cosa, no es fácil lo que estamos haciendo David y yo, calificándolos. Es muy difícil porque yo soy como ustedes, que a mí me gusta cantar en el karaoke, y de verdad, no es fácil lo que estamos haciendo, pero estamos aquí para apoyar aquí al señor de... El cuchillero, nos pidió de favor que lo ayudaran, porque estamos aquí ayudándolo. Por eso yo les aclaro que no es fácil lo que estamos haciendo nosotros y que nos entiendan y que nos gusten más. Bueno, Fernando, respecto a ti, para mí, tu mero mole es la cumbia. La banda te va bien también, pero yo disfruto que te enfoques un poquito más en la cumbia. Te mueves, perdes a la gente. Esto como, sí cantas muy bien y sentraste, tuviste una falla ahí que se te fue la letra, pero todo lo demás cambia. Bueno, Fernando, yo vi un amigo que a Pablo, eres una persona muy simpática, muy agradable, que la gente te puede aceptar, cantas bien y repito lo que dijo Amparo, tu fuerte es lo alegre. Las cumbias, o sea, lo son, o lo que quieras cantar. Hasta ahora, cantas bien, no digo que no, pero para mí me gusta más que canten tus cumbias, tus movidotas. ¿Por qué? Porque te envuelves más. Tú tienes una cariza muy buena y eso es bueno para el público. Así que yo a las personas te recomiendo que para la final, si llegas a pasar, este, claro, que le eches ganas. ¿Ok? ¿Ok?